El ministro de Ambiente Alfonso Alonso fue citado, interpelado, y al estar bajo juramento, mintió en sus respuestas. El ministro de Ambiente Alfonso Alonso fue citado e interpelado, y al estar bajo juramento, mintió en sus respuestas. El funcionario aseguró que usó un helicóptero para sobrevolar la Sierra de las Minas, pero la declaración jurada del piloto lo contradijo, al asegurar que únicamente lo trasladó de Teculután hacia Santiago Zacatepeques. Por esto, diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores lo denunciarán penalmente. Tenemos una declaración jurada por parte del piloto que trabajó el 15 de abril durante la consulta popular, y en esa dice que en ningún momento se sobrevoló por Sierra de las Minas. Entonces, el ministro evidentemente mintió. Es un delito de perjurio, ¿verdad? Ante todo, nosotros le vamos a evidenciar eso en la próxima vez que haya sesión para interpelarlo. Hay videos, hay audios, ustedes estuvieron presentes en varios de ellos, y si hacemos bien el cruce de los videos con el audio y todo, pues se nota que el señor miente en cada una de las sesiones. Los congresistas creen que el ministro debe renunciar del cargo por mentir, por despilfarrar los recursos públicos y por no estar capacitado para el cargo. Le estamos diciendo que por favor renuncie o que por favor el señor presidente lo remueva del cargo. Si en dado caso no pasa, nosotros vamos a seguir con la interpelación. En ningún momento queremos atrasar la agenda legislativa, al contrario, queremos avanzar. Y vamos a pedir, la diputada Carrillo ya dijo que ya va a pedir el voto de desconfianza. Se intentó obtener la postura del ministro, pero no respondió a las llamadas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y José Orellana. Y la Contraloría General de Cuentas desarrolla una investigación por el viaje que realizó la comitiva guatemalteca Israel. Hasta el momento no han encontrado vínculos entre el gobierno y la empresa que patrocinó el avión. Ayer la canciller Sandra Joven nuevamente evidenció que el gobierno quiere mantener oculta la información sobre el viaje que realizó la comitiva de 40 personas que viajó a Israel la semana pasada para la inauguración de la nueva embajada de Guatemala a Jerusalén. La ley de probidad señala las prohibiciones de los funcionarios. El artículo 18, inciso C, dice solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona dádivas, regalos, pago, honorarios o cualquier otro tipo de monumentos adicionales a los que normalmente perciben por el desempeño de sus labores. El Contralor General de Cuentas inició una investigación. Lo primero que ha desarrollado es una investigación para ver si la empresa que está relacionada con este servicio o las personas que se han mencionado tienen alguna negociación con el Estado. La investigación inició tras hacerse público que Sheldon Adelson patrocinó el avión para la comitiva guatemalteca que viajó a Israel. Se buscó vínculos con las empresas de Adelson, si ha hecho un contrato con el Estado, si aparecen en los portales, si aparece como empresas registradas como operadoras calificadas. En consecuencia, creo que nosotros tenemos limitaciones en el sentido de nosotros no podemos hacer investigaciones más allá que lo que existe en los sistemas o la movilización de recursos públicos. La Contraloría sigue de oficio la investigación sobre los viáticos de los funcionarios. ¿Quiénes conformaron la comitiva oficial? ¿Quién pagó el viaje, el transporte, la alimentación, el hospedaje, los gastos internos de transporte de esa delegación oficial? Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. El diputado Fernando Linares Beltranena, que viajó a Israel, dijo que él cubrió sus gastos y que no ve nada de malo que alguien le prestara al presidente Jimmy Morales un avión para transportarse. Sí, pero ¿qué importa quién lo prestó? O sea, si lo prestó, mire, no crea que fue una avioneta. El avión es un avionzote. Y es un avionzote que nadie en Guatemala lo tiene. Solo las líneas aéreas. Entonces, alguien puede ser que lo haya donado, pero no lo donó. Si hubiera sido a cambio de algún favor, sería delito. Pero a falta de indicios de que haya delito, entonces yo creo que debemos agradecer esa donación. Me hubiera gustado que me incluyeran en el viaje nada más para haberme ahorrado el pasaje que yo pagué a Iberia. Y según Carmen Aida Ibarra, de Movimiento Projusticia, pese a las críticas sobre el contralor Carlos Mencos, él colaboró en las investigaciones de corrupción, por lo que se espera que su sucesor vaya en la misma línea y no responda a los intereses del llamado pacto de corruptos. En octubre debe ser electo y en diciembre tomará posesión, pero hay que ser vigilantes con los integrantes de la comisión de postulación. Garantías no hay desde que las comisiones de postulación, en términos generales se corrompieron o llegaron a las comisiones de postulación personas con, había esas intenciones de celebrar negociaciones espurias para nominar candidatos no idóneos. Carlos Mencos colaboró con los procesos de corrupción y se espera la continuidad. Puede estar en riesgo en la medida en que este gobierno y particularmente las estructuras políticas que están tratando de mantener a raya la lucha contra la corrupción, pues pueden tratar de que sea electo un funcionario en la Contraloría General de Cuentas y con él todo un equipo que favorezcan el pacto de corruptos. Los representantes de los colegios son los que pueden generar algún tipo de retraso, así como en el Congreso donde la mayoría está tan valiante. Va a llegar al Congreso de la República en un momento de mucha inestabilidad, de mucha fragilidad en las negociaciones que prevalecen al interno del Congreso. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. Bueno, y vamos a retomar el tema de esta revelación que hace el piloto del helicóptero sobre el ministro de Medio Ambiente, señalando que este mintió. Esto ha generado comentarios en redes sociales y ahora es Andrea Domínguez quien nos acompaña para darles lectura. Diversos han sido los comentarios sobre este tema. Noemi Gómez señala, Castillo, Jessy, Castillo, Jessy, muy bien por el piloto que no mintió, aunque le cueste el puesto. Y qué vergüenza dan estos políticos. Griselda Gómez señala, Si el presidente es igual, por eso tiene a esa gente allí de ministros. No quieren decir quién les financió el viaje a Israel, el dueño del avión de quién es y por qué hizo ese gasto de llevar a tanta gente, violando la ley de acceso a la libre información. Wilder Juárez, ¿Qué pasó pues Jimmy con tu gente? No que no eran gente nuevas, ni corruptos, ni ladrones. Finalizamos con el comentario de Martita Márquez. Si mintió bajo juramento, es capaz de hacer peores cosas. Igual que Jimmy. Para ver todos los detalles, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevisión.com. Los dejo con más información. Vamos a noticias del deporte. Xelajui Huastatoya se medirán este miércoles en el juego de ida de la gran final del torneo Apertura 2018. Ambos tienen historias distintas, pero un solo objetivo, el título. Conozcamos un poco de la previa. Los superchivos buscarán su sexto título en la historia o sexta luna, como popularmente le han denominado a los aficionados. 1961-1962 celebraron su primer título en frente a comunicaciones. La última fue en casa, ante otro de los grandes municipal en el clausura 2012. Lamentablemente, el equipo altense no ha podido vencer a Huastatoya desde hace cinco enfrentamientos. La última vez que ganaron en casa fue en la fecha 14 del torneo clausura 2017 con victoria de 2 a 0. De allí, el equipo oriental se ha dado el lujo de eliminar a Xela en semifinales y ronda de accesos a semifinales. El equipo pecho amarillo ha sido protagonista desde el ascenso a la mayor en la apertura 2015. Dos subcampeonatos son su mejor carta de presentación que lo consolidan como uno de los equipos protagonistas de los últimos torneos. En la apertura 2015, Antigua los dejó con las ganas de celebrar. En ese entonces, el uruguayo Ariel Sena era el entrenador. En el 2014, por cuestiones políticas y cambios de dirigencia, prácticamente se armó un equipo nuevo. Amarini Villatoro, ex asistente de Sena y parte del subcampeonato, asumió el reto. Aunque muchos lo tildaron de loco, armó un equipo con varios jugadores de primera división. En el clausura 2017, accedió a una nueva final. Municipal fue el rival en turno, donde nuevamente el juego de vuelta fue clave. En esa ocasión, los rojos celebraron en el Estadio Nacional. Desde que asumió Amarini, no ha dejado de clasificar la fase final y ha mejorado en mucho los números anteriores. La tercera será la vencida, aunque la ventaja es que la serie se cierra el domingo en casa. Aunque primero hay que esperar qué pasa en Quetzaltenango a partir de las 8 y media de la noche. Regresamos en breve para que usted se entere por qué se suspendió la emisión de licencias para vehículos automáticos. Se lo informamos al volver.